Música Queridos amigos, a nombre de CIMAR, Centros de Salud de la Comunidad, me da mucho gusto dar a todos la más cordial bienvenida a la edición virtual 2020 de nuestro festival CIMAR Fiestas Patrias. Este año, el formato de nuestro festival ha cambiado debido a la pandemia por la cual el mundo está atravesando. A pesar de ello, nuestro festival sigue adelante, aunque con un contenido diferente, pero también divertido y educativo, valores con los que desde hace mucho tiempo organizamos nuestro festival de Fiestas Patrias en el marco de FESTAL. En esta ocasión, hemos invitado a seis países latinoamericanos que tienen una representación consular en el estado de Washington a que estén virtualmente presentes junto a la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos países son México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú y Chile. CIMAR, organizador de este evento, presenta también una visita virtual a su nuevo Museo Chicano Latino, ubicado en South Park, Seattle. Los patrocinadores de este evento son Puget Sound Clean Air Agency y Latino Northwest Communication, este último también productor del presente video. A los cónsules, a la UNAM, a FESTAL y a Seattle Center, quiero expresarles nuestro agradecimiento por su entusiasta participación y desde luego a todos los que en este tiempo y en este espacio cibernético presenciarán por las próximas dos horas esta jornada latinoamericana con motivo de la celebración del aniversario de la independencia de nuestros países y también de Estados Unidos que nos acomoda a todos. Estamos confiados que en 2021 podremos celebrar presencialmente nuestro festival, a sabiendas de que esto será posible en la medida en que hoy continuemos haciendo el esfuerzo de usar la mascarilla en lugares públicos, guardar la distancia física de dos metros y lavarnos la mano constantemente. El futuro que nos espera depende de nuestra responsabilidad en el presente. ¡Que viva Latinoamérica unida! Seattle is so proud to have nourished and supported Seattle Center Festall over 23 years. As a civic cultural series, Festall is unique in the world, bringing together organizations from diverse cultural communities to share their arts, heritage, and creative contributions with Seattle residents and visitors alike. The festivals provide a space for cultural communities to bring their own people together and a place to share their stories with the greater community. These cultural celebrations are especially important during these challenging times. The shared experiences they offer integrate us all during this period of isolation. They ground our greater community in the history and heritage of these distinct cultures. Yet they also demonstrate our commonalities. And they give us hope. Many of the communities represented in Festall series are disproportionately affected by this pandemic. Through hate crimes, struggling small businesses, and higher risk factors affecting the communities most impacted by systemic oppressions. I wish the artists, volunteers, vendors, and communities who bring Seattle Center Festall to the greater community the best as they venture into the virtual world. And I look forward to the day we can all gather again together to celebrate the diverse and dynamic cultures who contribute in so many ways to the vitality and economy of our great city. Enjoy yourselves. Hello, and welcome to Seymour Fiestas Patriots, live streaming this weekend and continuing through the week on social media. Even though the festival is not in person, I want to acknowledge that Seattle Center, where Fiestas Patriots is normally presented, is on indigenous land, the traditional territories of the Coast Salish people. This acknowledgement reminds us to strive for respectful partnerships with all people as we search for collective healing. Fiestas Patriots is part of Seattle Center Festall, a series of 24 ethnic cultural festivals presented throughout the year by community organizations in partnership with Seattle Center. The festival theme for 2020 where Seattle comes together highlights the pride people have when they come together to express themselves, where they can share their stories with the greater community and where everyone can feel a sense of belonging. Fiestas Patriots provides a valuable history lesson as it commemorates the independence of several Latin American countries, including Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Peru, and Chile. This year's festival also includes a unique mix of visual arts and Zumba fitness. I encourage you to stay with the festival throughout the week as it continues the celebration on social media, with new posts every day spotlighting traditional dances, recipes, and Independence Day commemorations. Enjoy yourselves and have a wonderful time. Peace. Estimados miembros de nuestra comunidad, me da mucho gusto poder celebrar con ustedes nuestras fiestas de independencia. Me gustaría agradecer a CIMAR y a todo su equipo por organizar este festival virtual, ya que han sido meses muy difíciles. Sin embargo, ha demostrado que nosotros como comunidad hispana y mexicana nos podemos unir para lidiar con el desafío del COVID-19. También me gustaría agradecer a todas las personas que están consideradas personal indispensable o esencial, ya sean doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros, cocineros, repartidores, y muchos más, porque ustedes han permitido que nuestra comunidad y este estado se resguarde durante esta pandemia. Pero también es importante que celebremos nuestra historia, ya que es nuestra historia la que da nuestra identidad y también nos permite empoderar a nuestra comunidad. Los latinoamericanos celebramos nuestras fechas de independencia muy cercanamente. En el caso de México, todo empieza en el 16 de septiembre de 1810, hace exactamente 210 años, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla da el grito de Dolores desde la parroquia de Dolores en el estado de Guanajuato. Ahí se empieza a formalizar una identidad mexicana que es independiente y separada de la europea y tiene una ascendencia mesoamericana. Por eso es tan importante nuestra historia. Nos dice de dónde venimos, pero también nos permite modificar, es una herramienta para modificar el futuro y construir un mejor mañana. Por eso te invitamos a dar el grito desde tu casa. Sin embargo, por razones de la pandemia, es importante que no tengamos una reunión de más de cinco personas, especialmente si no es a aire libre y sin tapabocas. Es importante proteger todo el esfuerzo que hemos hecho en los últimos meses. Pero muchas gracias, cuídense mucho y ¡Viva México! El 8 de junio de 1808, la tranquilidad de la Ciudad de México se vio interrumpida por la noticia de que el rey de España, Carlos IV, abdicaba en favor de su hijo Fernando. Pero mayor sorpresa causó otra noticia. España había sido invadida por los ejércitos franceses de Napoleón, quien arrojó del trono a los Borbones y proclamó rey de España y de las Indias a su hermano José Bonaparte. La inicial sorpresa se convirtió en oportunidad política. Comenzaba una larga época de rebeliones, golpes y derrocamientos que duraría 11 años, por lo que el Estado mexicano nacería frágil y endeudado, con una economía paralizada, una sociedad dividida y una completa desorganización. La compleja y crítica situación de la corona española en 1808, provocó el nacimiento de revueltas e intrigas en la sociedad novohispana. Los ideales de independencia empezaron a propagarse en diversos grupos y regiones, tanto en criollos como en mestizos. Desde entonces, hubo intensos golpes de Estado y conspiraciones que desembocaron en Querétaro. En casa de los esposos Miguel y Josefa Ortiz de Domínguez, corregidores de Querétaro, se organizaban tertulias literarias, a las que asistían los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, algunos sacerdotes y comerciantes y el cura Miguel Hidalgo, hombre ilustrado y ex-rector del Colegio de San Nicolás de Valladolid. Los conspiradores planeaban hacer una insurrección en diciembre, pero al ser denunciados, no tuvieron otra alternativa que lanzarse a la lucha. El domingo 16 de septiembre de 1810, Hidalgo llamó a misa y el pueblo de Dolores acudió. La misa se convirtió en una arenga. Hay que unirnos y luchar contra el mal gobierno, exhortaba Hidalgo. Un cura, un líder espiritual, llamando a la unión y a la lucha. El resultado fue incendiario. Peones, campesinos, artesanos, mujeres y niños, reunieron ondas, palos, instrumentos de labranza y una que otra arma, y siguieron a Hidalgo dando inicio a la lucha por la independencia. Luego de tomar el pueblo de San Nicolás de El Grande, la misma noche del 16 de septiembre, este singular ejército nombró a Hidalgo generalísimo y a Allende teniente general. En el santuario de Adotonilco, Hidalgo dio a las fuerzas insurgentes su primera bandera, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Dos semanas más tarde, los insurgentes entraban a la rica ciudad de Guanajuato. Hidalgo pidió al intendente Juan Antonio Riaño rendirse, pero este se atrincheró en la alóndiga de Granaditas con los vecinos ricos. Hidalgo dio la orden de ataque y tras una larga resistencia, la muchedumbre invadió la alóndiga y se lanzó a una cruenta matanza y saqueo que Hidalgo y Allende no pudieron contener. Este suceso le restaría simpatizantes al movimiento y retardaría su triunfo. A pesar del temor que despertó la violencia, la insurrección se extendió por todo el territorio novohispano, motivando que personajes como el sacerdote José María Morelos se uniera al movimiento. A fines de octubre, Hidalgo llegaba al Monte de las Cruces, a las puertas de la Ciudad de México, donde aquella muchedumbre heterogénea e impreparada se enfrentó y derrotó a mil criollos realistas. Hidalgo buscó entrevistarse con las autoridades coloniales, pero terminó por ordenar la retirada quizá ante el temor de que se repitieran los excesos de Guanajuato o ante el peligro de verse acorralado por las ordenadas tropas de Calleja. Las tropas realistas al mando del general Félix María Calleja siguieron a Hidalgo. El desastre se consumó el 17 de enero de 1811 en Puente de Calderón, cerca de Guadalajara, donde 5 mil realistas disciplinados derrotaron a 90 mil insurgentes. Los líderes del movimiento escaparon al norte, pero traicionados fueron procesados en Chihuahua. Como intimidación, las cabezas de Hidalgo, Aldama, Allende y José Mariano Jiménez fueron colocadas en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Aún así, el movimiento había herido de muerte al virreinato. A la muerte de estos líderes surgió como caudillo el cura Morelos, antiguo arriero familiarizado con gentes y caminos, quien al mando de un ejército poco numeroso, pero disciplinado, se movía con gran talento militar. Pronto se apoderó de muchas poblaciones del sur y convocó a un congreso en Chilpancingo en septiembre de 1813 que emitió la declaración de independencia. Nombrado jefe, Morelos adoptó el título de siervo de la nación. Sin embargo, su fracaso militar en Valladolid precipitó su caída. En noviembre de 1815, fue condenado y tras sufrir la degradación eclesiástica, fue fusilado el 22 de diciembre en San Cristóbal, Ecatepec. Para ese momento, el reino mostraba las huellas de la guerra. Su centro estaba devastado por la miseria y la ruina. Hacia 1816, la nueva España parecía haberse pacificado. Juan Ruiz de Apodaca fue nombrado virrey y de inmediato ofreció una amnistía a los insurgentes que muchos aceptaron. En 1820, surgió un plan independentista dentro de las filas realistas. Su autor, Agustín de Iturbide, un militar criollo que simpatizaba con la autonomía, pero rechazaba la violencia del movimiento insurgente. Lo curioso de la historia es que Iturbide, cuya misión era liquidar a Vicente Guerrero, líder del ejército insurgente en el sur, lo invita a unírsele. A su vez, Guerrero estaba completamente aislado y había llegado a una conclusión semejante. La independencia solo era posible en unión con un jefe realista, así que pidió a sus tropas reconociera a Iturbide como el primer jefe de los ejércitos nacionales. De este acuerdo, el 24 de febrero de 1821, surgió el plan de Iguala, recibido con entusiasmo por la población y por gran parte del ejército. Madrid nombró a Juan Odonojú jefe político de Nueva España, quien llegó a Veracruz en julio, cuando la independencia era irreversible. Odonojú entendió la situación. Se entrevistó con Iturbide y firmó los tratados de Córdoba, en los que reconocía la independencia y el establecimiento de un imperio mexicano. Así, el 27 de septiembre de 1821, una ciudad engalanada con arcos triunfales, recibió entusiasmada al libertador Iturbide, a Guerrero y al ejército trigarante. Queridos compatriotas, hoy Guatemala se viste de gala. Celebramos con alegría el 199 aniversario de nuestra independencia patria. Ese acto histórico que abrió el camino de esperanza, libertad para nuestra bella Guatemala. La distancia, el tiempo y el lugar donde nos encontremos, no anula la añoranza ni el recuerdo del terruño que nos vio nacer. Nuestra patria guarda personas queridas y recuerdos que nos han permitido fortalecer nuestro arraigo nacional. Recuerdos que traen a mi memoria la nostalgia de esos festejos de independencia, el azul y blanco de la bandera, los actos cívicos, desfiles estudiantiles, maratones con antorchas y otros. Compatriotas residentes de Washington, estamos enfrentando una situación única para escribir un nuevo capítulo en la historia. Este momento que vive nuestro país y el mundo entero hace un llamado a la unidad para que trabajemos juntos con valor y esperanza. Y así alcancemos prosperidad, seguridad y paz para nuestras familias y el país que queremos. Celebremos desde donde nos encontremos en nuestros hogares, resguardando la salud, el aniversario de Independencia Patria. Y sigamos adelante por nuestra querida Guatemala. ¡Feliz día de la independencia, queridos guatemaltecos! Guatemala, corazón del mundo maya. Guatemala es uno de los siete países que conforman el Istmo Centroamericano y está localizada geográficamente al centro del continente. En Guatemala encuentras la mayor riqueza de la civilización maya y es el único país que mantiene una cultura viva, haciéndonos el verdadero corazón del mundo maya. Su nombre original es Coactemalán, que significa lugar de muchos árboles. Y con su nombre oficial, República de Guatemala, con una población de más de 16 millones de personas y una extensión territorial de 108,890 kilómetros cuadrados, Guatemala tiene una división política de 22 departamentos y su capital es la ciudad de Guatemala. La moneda se le denomina Quetzal y tiene un cambio al dólar de 7.60 quetzales. Su idioma oficial es el español y 21 más de origen maya. En las ciudades principales puedes encontrar personas que también hablan inglés y pueden asistir a los turistas. Su clima tiene un promedio de 22 grados centígrados, haciéndolo un lugar agradable para estar al aire libre en cualquier época del año. Y es por eso que se le llama el lugar de la eterna primavera. En Guatemala puedes encontrar siete regiones bien estructuradas, que veremos a continuación. Guatemala, moderna y colonial. Ciudad de Guatemala es la más cosmopolita y moderna de la región centroamericana y aún mantiene la herencia histórica que se mezcla perfectamente con un estilo de vida actual. Es una ciudad en constante cambio que ofrece centros comerciales, hospitales, lugares para exhibiciones y conferencias, parques de diversiones y campos de golf. A pocos kilómetros de la ciudad se encuentra la antigua Guatemala, la tercera ciudad establecida por los españoles, fundada en 1543 y nombrada ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala en 1566. Luego de las inundaciones y terremotos en 1773, la ciudad se vio destruida y al pasar de los años, los habitantes dieron nueva vida a esta ciudad, haciéndola el destino turístico más importante del país, debido a su arquitectura colonial, que mantiene sus características originales como si el tiempo no pasara por ella. Y fue nombrada por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1979 por su cultura y valor histórico. Está localizada a 45 minutos de la ciudad capital y tiene una gran cantidad de sitios históricos, templos, museos e iglesias que visitan miles de turistas que son llevados al pasado, merodeando por sus calles empedradas y admirando su arquitectura colonial. Petén, aventura en el mundo maya. Guatemala es uno de los lugares más importantes de la civilización maya, tanto en su cultura, economía, religión y sociedad, que sigue asombrando a quienes la llegan a conocer. Una gran cantidad de sitios han sido restaurados y son visitados por miles de personas de todo el mundo, que han quedado maravillados por el legado de esta cultura. Una civilización que comenzó hace más de 900 años, por sus pobladores que han sido reconocidos por su conocimiento en astronomía y matemática, haciéndolos una de las civilizaciones más importantes del mundo, dejándonos estructuras arquitectónicas monumentales que son una obra de arte para el mundo. La ciudad de Tikal, localizada en Petén, es uno de los destinos mejor conocidos por sus templos, que te hace sentir la experiencia de la cultura maya. Su significado, lugar de voces. Con 576 kilómetros cuadrados, es una de las ciudades más extensas creada por los mayas. Desde 1979, fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad, la plaza mayor localizada en el corazón del centro de esta ciudad, donde sobresale el Templo 1, que también se le conoce como el Gran Jaguar, y el Templo 2, o el Templo de las Máscaras y su Acrópolis. También encuentras la ciudad maya de Yaxá, la tercera ciudad más grande que tuvo su auge durante el período clásico temprano. Y asegúrate que al visitarlo, tengas el tiempo de subir al Templo de Manos Rojas y admirar el atardecer reflejado en la Laguna de Yaxá. En Petén también se encuentra el sitio arqueológico Huaxactún, considerado una de las ciudades más antiguas del Imperio Maya. De los períodos Clásico y Preclásico, también se encuentra el Mirador, con la estructura más grande construida por una civilización en el mundo. ALTIPLANO Y LA CULTURA MAYA VIVA El altiplano guatemalteco, con su enorme biodiversidad, lo hace uno de los destinos más populares del país. Aquí puedes continuar observando la herencia de la cultura maya viva, llena de color con textiles que embellecen el lugar, realizados por mayas modernos de Guatemala y que encuentras especialmente en el mercado de Chichicastenango, que está a tres horas de la ciudad de Guatemala. Este mercado ha sido premiado internacionalmente por su colorido y mezcla de culturas que une danzas tradicionales con la algarabía de la gente. Aquí también puedes encontrar el Lago de Atitlán, considerado por la National Geographic el lago más bello del mundo, localizado a 1,600 metros sobre el nivel del mar y que se encuentra rodeado por poblados y volcanes que le dan una vista única. También puedes visitar la ciudad de Quetzaltenango, que con sus calles angostas e iglesias se mezclan con un ambiente bohemio, rico en gastronomía y tradiciones. Izabal, un Caribe verde. Con su diversidad cultural, uno no puede olvidar que Guatemala es también un país caribeño y al noreste se encuentra el destino de Izabal, con su cabecera Puerto Barrios. La naturaleza que se puede encontrar es la que está a las orillas del río Dulce, que ha sido reserva natural desde 1955. El río cubre una distancia de 43 kilómetros con una belleza espectacular que ofrece una gran variedad de naturaleza con manglares, bifurcaciones del río y un biotopo con una gran biodiversidad. El lago de Izabal es el lago más extenso del país, con una superficie de 590 kilómetros cuadrados. Y también se encuentra el Castillo de San Felipe de Lara, construido por los españoles durante el siglo XVII para resguardar las costas de amenazas piratas. Kiriguá es un sitio arqueológico que muestra sus estelas inusualmente altas, elaboradas de una sola pieza que fueron llevadas por 3 kilómetros hasta su sitio, haciéndolo un lugar espectacular para conocer más sobre el trabajo que realizaron los mayas. Este sitio arqueológico fue nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1981 por la UNESCO. En Izabal se es bienvenido por la cultura garífona con sus danzas y melodías tradicionales con un ritmo poderosamente contagioso. Las Verapaces, un paraíso natural. La morfología y geografía de este destino lo hace ideal para las personas que gustan de la aventura y adentrarse en la naturaleza. Brutas y cuevas son usuales mostrando formas caprichosas, talladas por millones de años. Dejate asombrar por el puente natural de agua que se abre camino entre dos montañas llamados Semuc Champei, con una extensión de 300 metros por el cual fluye el río Caabón, que circula subterráneamente al internarse en una caverna. En este lugar se han formado siete pozas escalonadas con una profundidad entre 1 y 3 metros. Estas aguas de color verde turquesa cambian de tonalidad dependiendo la época del año. Oriente Místico y Natural El Oriente es una zona cálida y con personalidad que aúna los diferentes contrastes de bosques densos, lagos y cataratas y una de las más importantes peregrinaciones religiosas, considerada la capital de la fe en Centroamérica con la Basílica de Esquipulas. Una construcción barroca que data del siglo XVIII. Pacífico, mágico y diverso. Con playas de arena volcánica, encontrarás reservas naturales donde habita la tortuga marina y otros animales, como la Playa de Monterrico, donde podrás participar en la liberación de tortugas o admirar un bello atardecer pintado por destellos de colores reflejados en el oleaje a la orilla de esta playa visitada por turistas. Aquí también se puede hacer el avistamiento de la ballena jorobada en los meses de diciembre hasta abril. Esta región es la opción ideal para la pesca del pez vela, deporte por el cual el país ha sido reconocido como el número uno de la región y el segundo a nivel mundial. También puedes subir el volcán de Pacaya y ver su cráter activo para sentir cómo la tierra está viva. Pero si prefiere los parques de diversiones, aquí encontrarás los parques de Xocomil y Xetulúl, que han sido premiados junto a los parques de clase mundial como un lugar para divertirse y pasar con la familia en un ambiente creativo y tematizado. Visitada por miles de turistas, Guatemala tiene una gran variedad de actividades como golf, rafting, bicicleta, equitación, pesca, surfing, buceo, deportes extremos y motocross, incluyendo centros comerciales, mercados, ventas de artesanías y boutiques de marcas de prestigio, que son una excelente alternativa para los visitantes, donde pueden adquirir textiles coloridos, plata, joyería y accesorios en Jade. También pueden encontrar museos, vida nocturna y restaurantes para todos los gustos y presupuestos, que ofrecen una variedad de gastronomía internacional y platillos tradicionales que mezclan la herencia española con la local. Nunca te sentirás aburrido en Guatemala, puesto que siempre hay algo nuevo que explorar, ya sea que gustes de la aventura, relajación, belleza, cultura, arqueología o naturaleza. Guatemala, corazón del mundo maya. Hola, me llamo Alfredo Arroyo y trabajo como ingeniero para la Agencia del Aire Limpio de Puget Sound, en donde trabajamos cada día para proteger la salud pública, mejorar la calidad del aire en las vecindades y reducir la contribución al cambio climático en nuestra región. Como agencia gubernamental, logramos hacer esto mediante la implementación y administración de regulaciones del aire en los condados de King, Kitsap, Pierce y Snohomish, en el estado de Washington. Aseguramos que las empresas cumplan con las regulaciones del aire, monitorizamos contaminantes en el aire y educamos y apoyamos a las comunidades afectadas por la contaminación del aire. Nos complace apoyar CIMAR Fiestas Patrias porque deseamos que toda la gente que vive en nuestra región comprenda que la calidad del aire es algo importante y que cada persona puede hacer algo para protegerse a sí mismo, a su familia y a su comunidad. Creemos que toda la gente debe beneficiarse de poder respirar aire limpio y saludable en todo el tiempo y en todas partes. Estudios científicos han demostrado que la contaminación del aire afecta a la salud, incluyendo función pulmonar reducida, asma, cáncer, ataques cardíacos, derrames cerebrales y muerte prematura. En nuestra región, las comunidades que sufren el mayor impacto de la contaminación del aire tienden a ser aquellas con mayores desafíos socioeconómicos. Por ejemplo, las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color se enfrentan a un mayor riesgo a contaminación de las emisiones de motores diésel. Nosotros creemos que nadie debería de tener más riesgo debido al lugar en donde vive o su estatus socioeconómico. ¿Cómo estamos ayudando? En primer lugar, dándole prioridad la calidad del aire en las comunidades que siguen enfrentando desigualdades e inequidades sociales. Para lograr este objetivo, hemos creado equipos para enfocar nuestros esfuerzos en el Duwamish Valley, Allentown y Taquila, Lakewood en el Condado de Pierce, Chinatown, Distrito Internacional de Seattle, y las áreas de Auburn, Algona y Pacific, al sur del Condado de King. Yo soy parte del equipo que se enfoca en el Duwamish Valley y Allentown. Y en segundo lugar, teniendo disponibles nuestros recursos, visite nuestro sitio web para ver nuestro pronóstico de calidad del aire. Con este pronóstico, usted puede saber si la calidad del aire en nuestra región es buena o mala, para ayudarle a decidir si debe limitar su tiempo afuera o tomar otras medidas de precaución. También tenemos información sobre ser expuesto al humo y trabajar con el asbesto. Todo esto le puede afectar su salud. Si esto le ha afectado o si tiene alguna pregunta sobre estos temas, estamos aquí para ayudarle. Puede presentar una queja ante la agencia a través de nuestro sitio web o llamando a nuestra línea telefónica de quejas directa. Tenemos servicios de interpretación en español. Nuestro objetivo es ser un recurso para usted y su comunidad. Si tiene alguna pregunta, inquietud o desea obtener más información sobre cómo puede apoyar su comunidad para mejorar su calidad del aire, contáctenos a través de nuestro sitio web o síganos en las redes sociales. Unidos lograremos respirar aire limpio y saludable en todas partes. Gracias. Mi nombre es Yesenia Gómez, consul encargada del Consulado General de Honduras en Seattle, Washington. Agradezco a CIMAR esta oportunidad de poder compartir con nuestra comunidad latina en el marco de la celebración virtual de las Fiestas Patrias 2020. Un poco de lo maravilloso que es mi país. En Honduras celebramos nuestra independencia el 15 de septiembre. La celebración es todo un proyecto de festejos que comienza en el 1 de septiembre, que es además el día de nuestra bandera nacional y concluyen el 28 de septiembre con la celebración de la llegada de los pliegos de independencia. En el óvalo de nuestro escudo nacional reza con letras de oro la leyenda República de Honduras libre, soberana e independiente 15 de septiembre de 1821 fecha en la que nos independizamos de España. La celebración de las Fiestas Patrias constituye para todos los hondureños motivo de orgullo, el cual se nos ha inculcado desde nuestros hogares. Desde nuestra educación preescolar o prebásica, nuestros padres nos preparan sin escatimar esfuerzos y gastos para participar en los tradicionales desfiles, los que son muy esperados tanto para los que participan como para los espectadores. Nuestros desfiles se celebran en los 298 municipios de Honduras. Son increíblemente coloridos, en los cuales participan en la mayoría de los casos una banda de guerra, carrozas, cuadros de bailes, palillonas, pomponeras, cuadros de gimnasia, el cuadro de honor con un distintivo y reconocimiento a los mejores estudiantes de las escuelas y colegios. Nuestros jóvenes y niños se preparan con varios meses de anticipación para dar lo mejor de sí mismos y así honrar a la patria. En Tegucigalpa, la capital de la república, se realiza el tradicional desfile que concluye en el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino, con la presencia de los presidentes de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Acompañados de una enorme cantidad de hondureños que se congregan para la presentación especial de una gran cantidad de institutos de educación media, presentación de cuerpos élites de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Militar y paracaidistas, quienes saltan portando cada uno la bandera de los cinco países centroamericanos, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Esto debido a que cada una de las cinco estrellas de nuestra bandera nacional representa a estos hermanos países. A todos los hondureños nos traen hermosos recuerdos y mucha nostalgia estas fiestas, ya que en su momento cada uno de nosotros formó parte de esta celebración. Este año celebramos 199 años de independencia. Estamos solamente a un año del Bicentenario, el cual esperamos celebrar con todas las galas el próximo año 2021. Quiero animarlos en esta hora para que no olvidemos nuestras raíces y que sin importar dónde nos encontremos, todos contribuyamos a hacer de Honduras la patria grande que soñaron nuestros héroes y próceres. Aprovecho además esta oportunidad para saludar a la comunidad hondureña en el noroeste de los Estados Unidos, especialmente a los residentes en el estado de Washington. En el Consulado General de Honduras en Seattle estamos para servirles con calidad y calidez. Paisanos, finalizo recordándolos que estamos viviendo algo inusual, la pandemia del COVID-19, y que por esta razón debemos cuidarnos siguiendo todas las recomendaciones de las autoridades locales. No olvides usar cubrebocas, gel de manos constantemente y mantener la distancia social de seis pies. De estas salimos unidos más solidarios que nunca. Hermanos hondureños, felices 199 años de independencia patria. Bienvenido a Honduras, ubicado en el corazón de las Américas, latiendo constantemente y conectando con nuestra familia en el mundo, bombeando cultura, turismo, productos de calidad y oportunidades de inversión en un país cinco estrellas. Durante la época colonial, Honduras fue enriquecido por la mezcla racial entre los colonos y la presencia de nueve grupos étnicos que aún se localizan a lo largo y ancho del territorio. Pech, Tahuacas, Miskitos, Tulupanes, Garífunas, Creoles, Nahuas, Chortís y Lencas. Ocho de estos aún conservan su lengua natal. Somos cuna de grandes talentos. Atletas que salen a demostrar que Honduras es un país lleno de gente que se esfuerza para alcanzar sus metas y músicos que ponen a bailar al mundo al ritmo de sopa de caracol. Honduras es un destino multiturístico a nivel mundial que atrae por la belleza de sus escenarios naturales. Somos el país con la oferta turística más diversa de Centroamérica. Honduras cuenta con 91 áreas protegidas. De estas, 50 son áreas prioritarias de conservación. A esto se le suman 23 áreas importantes para las aves y la biodiversidad, 14 sitios de alianza para la cero extinción, 46 áreas claves para la biodiversidad, 4 ecoregiones para la conservación de las especies de agua dulce y 22 áreas clave para la biodiversidad marina. Las Islas de la Bahía son el hogar de 65 especies de corales pétreos, 350 de moluscos y más de 500 especies de peces, entre ellos el pez más grande del mundo, el tiburón ballena que puede observarse en Utila. Desde las playas de Omoa y Puerto Cortés al occidente, al extremo oriental de la costa atlántica que limita con los bosques tropicales y manglares pantanosos de la zona de la Mosquitia, sumando la belleza del sur en el Golfo Pacífico, el visitante se maravilla de tanto colorido y resplandor de los paisajes naturales en nuestras playas. Aficionados al snorkel, amantes del buceo y científicos del mundo entero, vienen a las Islas de la Bahía para divertirse, explorar o investigar la exótica vida submarina de la Recife y descubrir sus rincones vírgenes. La gastronomía catracha es una mezcla de sabores criollos, precolombinos y españoles. No te puedes ir de Honduras sin comer una deliciosa baleada o beber una exquisita taza de café. Honduras es el segundo país con mayor patrimonio cultural tangible en toda Centroamérica. Ciudades como Comayagua, Gracias y La Esperanza guardan historias con siglos de antigüedad. Comayagua, la referente del turismo religioso, fue la capital de la Federación Centroamericana. Su catedral tiene una fachada llena de detalles que se proyectan sobre la plaza frente a ella y una torre donde funciona hace más de 900 años uno de los relojes más antiguos de América. El Parque Arqueológico Copanruinas, al occidente del país, es el sitio más representativo de la civilización maya. Descubierto en 1570, es cuna de una de las culturas más antiguas y longevas de toda América precolombina. A lo largo y ancho del Parque Arqueológico, cada una de las estelas, túneles, altares, templos y pirámides tiene una historia que contar, un secreto que develar. La riqueza arquitectónica y técnicas de los grabados que definen esta metrópolis la vuelven tan enigmática como fascinante. El origen del mundo parece haberse escrito aquí. Aparte de Copanruinas, se calculan unas 140.000 zonas de interés arqueológico en todo el territorio hondureño. Se estima que el 80% de estos lugares no han sido explorados, lo que se convierte en un potencial tema de investigación y turismo. El hallazgo más importante en los últimos tiempos lo constituye Ciudad Blanca o la Ciudad del Dios Mono, ubicada en la región de la Mosquitia en el departamento de Gracias a Dios. Sobre la ciudad se cierne una rica historia envuelta en misterio. Honduras cuenta con una oferta para eventos, ferias y convenciones en todos los destinos. Los espacios varían en tamaño y en infraestructura. Aquí pueden realizarse eventos al aire libre, en el entorno natural, de playa o en recintos completamente equipados. Los destinos más destacados en la organización de eventos son Tegucigalpa, San Pedro Sula, Roatán, Tela y Copanruinas. Honduras ofrece una infraestructura robusta que incluye un moderno sistema de carreteras, una excelente conectividad aérea internacional con muchas aerolíneas que prestan servicios en tres aeropuertos internacionales. El estado de Honduras y el sector privado en forma conjunta están comprometidos para trascender fronteras y competir en los mercados más exigentes del mundo. La manufactura liviana ha creado capacidades y competencias que han permitido que Honduras destaque como líder de exportación en el área, especialmente la industria textil y de confección de ropa. En la actualidad, Honduras es el primer exportador de camisetas de algodón a Estados Unidos y el quinto del mundo. El segundo exportador de sudaderas hacia Estados Unidos. El tercer exportador de América en arneces eléctricos. El primer exportador de tilapia fresca del mundo y quinto exportador de café a nivel mundial. El cuarto exportador de banano a Estados Unidos. Segundo exportador de aceite de palma de Latinoamérica. El séptimo exportador de puros en el mundo y el cuarto exportador de camarón congelado en América. Tierras agrícolas, bosques, recursos mineros y marinos conforman el territorio hondureño. La tierra cultivable se estima en 3.1 millones de hectáreas con alto potencial productivo durante todo el año. Con agua abundante, acceso a las vías de comunicación en los principales polos de desarrollo y cercano a uno de los mercados internacionales del mundo. Honduras produce café en 15 de los 18 departamentos y en 210 municipios de los 298 existentes, ofreciendo así una gama de perfiles de tasa para el mercado internacional. El área productiva se extiende de 800 a 1,800 metros sobre el nivel del mar. Seis regiones cafetaleras que tienen diferentes características geográficas, edáficas, climatológicas y culturales hacen que cada una de ellas tenga un perfil de copa único y diferente. Hace unos cuatro siglos, en las selvas tropicales de la costa atlántica, se originó la producción de cacao en nuestro país. Honduras ha industrializado el cacao recientemente con la instalación de plantas de procesamiento. Las variedades de cacao trinitarias, criollo y forastero, caracterizadas por su fineza y aroma, han ganado premios internacionales. En el país se elaboran alrededor de 250 marcas de puros de tabaco que registran altos volúmenes de venta. Al menos una docena de estas marcas han logrado posicionarse en los rankings de revistas y organismos especializados en el mundo. El clima tropical de Honduras y sus fértiles tierras favorecen la producción agrícola durante todo el año. Garantiza el cultivo de una amplia variedad de frutas, legumbres y vegetales. Son tierras aptas para el cultivo de la caña de azúcar, cacao, café y bananos. Las condiciones son muy favorables para la ganadería, la producción de leche y sus derivados, la producción porcina y avícola, pesca y camarones, entre otros. El potencial de oportunidades que ofrece Honduras para inversionistas nacionales e internacionales es vasto. Un clima de negocios favorable, economía sostenida, incentivos únicos en la región y una diversidad de ventajas competitivas hacen que Honduras sea uno de los destinos predilectos para los inversionistas. Honduras tiene una posición geográfica estratégica, ubicada en el corazón de las Américas, con costas en el océano Pacífico y Atlántico, convirtiéndose en el centro logístico con acceso mundial, a través de oficinas de aduanas integradas para los países de América Central. Contamos con la fuerza laboral más joven de Latinoamérica y producimos más de 10 mil graduados de escuelas bilingües al año. Más de medio millón de hondureños se han capacitado en la industria textil, confección y ensamble de partes electrónicas. Para la gerencia de nivel medio, hay una gran disponibilidad de profesionales altamente capacitados, con experiencia en producción, mercadeo, administración y logística. Honduras cuenta con un marco legal que recoge muchas de las mejores prácticas y lecciones aprendidas a nivel de América Latina, y da forma a uno de los marcos jurídicos más modernos e innovadores del continente, que ofrecen beneficios e incentivos, tanto a inversionistas nacionales como extranjeros, en el sector de turismo, agroindustria, manufactura, exportación de productos y servicios. Los acuerdos comerciales regionales en los que participa Honduras abarcan tanto el comercio de mercancías como de servicios, e incluyen disposiciones sobre inversión extranjera y sobre medidas no arancelarias. Honduras puede conectarse en corto tiempo con grandes mercados vía marítima, permitiendo trasladar productos en 2.4 días a Estados Unidos y 14 días a Europa, mientras que vía aérea conecta en 3 horas con Estados Unidos, 6 horas a Sudamérica y en 9 horas a Europa. Nuestra ubicación geográfica estratégica, un legado cultural ancestral, talentos extraordinarios, nuestra amplia biodiversidad y destinos de calidad, nos hacen sentirnos orgullosos de nacer en esta tierra bendita. Desde el corazón de las Américas queremos que sientas nuestros latidos. Somos tierra y somos mar, somos gente y somos corazón, somos Honduras, somos para ti. Saludos cordiales. Soy Clary Monzón, cónsul de El Salvador en la ciudad de Seattle, Washington. Es un honor dirigirme a ustedes en el marco del evento de las Fiestas Patrias 2020 y compartir parte de la historia de mi país con el pueblo de los Estados Unidos de América, una nación con la que nos unen sólidos lazos de amistad y de cooperación. En El Salvador, cada septiembre nos vestimos con colores azul y blanco de nuestra bandera para conmemorar y rendir tributo a las mujeres y hombres valientes, visionarios y comprometidos con la libertad, quienes sumaron esfuerzos para lograr la emancipación de su tierra natal. Tras una serie de acontecimientos que se desarrollaron a lo largo de la primera década del siglo XIX, finalmente, el 15 de septiembre de 1821, consumamos la independencia centroamericana junto a las repúblicas de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. A partir de este momento, inició la construcción de un país cuyo capital más valioso ha sido su gente, que como ustedes bien saben, es reconocida en todo el mundo, por su laboriosidad, espíritu fraterno, nobleza, solidaridad y perseverancia. Precisamente, ha sido gracias a estos valores que hemos logrado sobreponernos a todas las circunstancias adversas que hemos enfrentado desde nuestra fundación. Estas experiencias nos han servido para volvernos un pueblo mucho más fuerte, que cree en la democracia, la paz y un desarrollo inclusivo para todas las generaciones. Es por este motivo que para los salvadoreños, la conmemoración de la independencia representa la posibilidad de cumplir nuestras metas, de trabajar juntos para tener una mejor vida, así como un país próspero, tal y como lo anhelaron nuestros próceres, bajo los ideales libertarios de respeto, de justicia y de responsabilidad. Este legado ha sido asumido por nuestro presidente, Najib Bukele, quien impulsa acciones para elevar la calidad de vida de las personas en áreas de suma importancia como son la seguridad, la salud, la educación, el acceso a servicios básicos y seguridad alimentaria, oportunidades laborales y económicas, la igualdad, entre otras. Si bien la coyuntura actual por la emergencia del COVID-19 nos ha forzado a atender situaciones imprevistas en todo el mundo, el compromiso de nuestro presidente se mantiene íntegro. Este reto lo ha llevado a redoblar esfuerzos para garantizar el bienestar de los salvadoreños, tanto de quienes están en el territorio como de los que nos encontramos fuera de nuestra querida patria. Y es que nuestro gobernante ve en la comunidad de compatriotas en el exterior una parte entrañable de la nación y un pilar sumamente importante para el desarrollo del país. Sin lugar a dudas, somos sus primeros embajadores y los encargados de poner en alto el nombre del Salvador, donde sea que estemos. Esta dicha que tenemos de representar nuestra nacionalidad, de compartir nuestra cultura y idiosincrasia con libertad, es posible en gran medida a la gesta histórica de 1821. A poco más de un año de llegar al Bicentenario de la Independencia, sintámonos más salvadoreños que nunca, que esta ocasión sirva además para robustecer nuestros vínculos con nuestros hermanos centroamericanos, así como con la comunidad latina residente en los Estados Unidos de América. Muchas gracias. En el corazón del continente americano, privilegiado por su ubicación geográfica, encontrarás un país repleto de energía. El Salvador. Energía que no solo impulsa a las máquinas, que activan una economía emergente, sino también a nuestra gente altamente productiva. Contamos con estabilidad jurídica, una apuesta firme por el desarrollo educativo, una infraestructura moderna y costos altamente competitivos. El gobierno de El Salvador está comprometido con la promoción y el desarrollo del país. Mantienen una economía abierta, estable y dolarizada que promueve la inversión y los negocios, a través de diversas ventajas que te ayudarán a establecerte y a operar en nuestro país. Hemos fortalecido nuestros vínculos comerciales con el exterior, a través de acuerdos internacionales que nos permiten acceso preferencial a diversos mercados. El Salvador es el único país de la región que cuenta con un clúster textil sintético, verticalmente integrado. Su poder de producción nos convierte en uno de los proveedores más importantes de Estados Unidos. Es una verdadera exhibición de ingeniería, tecnología y logística, que además está dirigida por la gente más trabajadora, capaz y comprometida de Centroamérica. Las empresas en el país lo confirman. Nuestro sector aeronáutico ha sido certificado con los mejores estándares de calidad a nivel mundial. Contamos con más de tres décadas de experiencias exitosas, un crecimiento anual constante, ubicación geográfica estratégica y una fuerza laboral altamente calificada. Todo esto nos convierte en uno de los países que ofrece a sus inversionistas una rentabilidad excepcional. El país posee un sector de industria manufacturera plenamente desarrollado, con plantas de producción para la elaboración de partes automotrices, dispositivos médicos, farmacéutica, componentes electrónicos, calzado y plásticos. Contamos con 17 zonas francas, conectadas a nuestros principales puertos y aeropuertos, con una alta capacidad industrial, bajos costos de operación y apertura comercial que concede acceso preferencial a un público de escala mundial. El Salvador le da la bienvenida a nuestros visitantes, con un clima tropical durante todo el año, paisajes verdes, majestuosos volcanes, ríos termales y costas soleadas. Contamos con una infraestructura aeroportuaria moderna, que nos convierte en uno de los más fuertes de la región, recibiendo millones de pasajeros cada año. Gracias a su riqueza natural, modernos sistemas de carreteras y cortas distancias, el sector turismo ofrece oportunidades de inversión en playa, mundo maya, negocios y turismo médico. Gracias a nuestro clima cálido y fértiles tierras, El Salvador disfruta de opciones para invertir en la producción y exportación de plantas ornamentales, frutos y otra gran diversidad de cultivos. Nuestro buen clima también juega un papel importante en la industria acuícola, porque permite la producción a lo largo de todo el año. El país goza de una rica tradición en el cultivo y procesamiento del café y produce de los mejores cafés a nivel mundial. Somos líderes regionales en la producción y exportación de alimentos y bebidas procesadas. Poseemos un récord comprobado en la atracción de inversiones en este rubro. Contamos con industrias complementarias en áreas como envases y empajes, que facilitan las exportaciones a mercados desarrollados. El Salvador se ha visto convertido en una potencia regional, en servicios empresariales a distancia, donde ha visto un crecimiento de dos dígitos en los últimos años. Es el país con el retorno por inversión más alto de la región, debido a su cultura orientada al servicio al cliente, ética de trabajo, rápida curva de aprendizaje, afinidad cultural con grandes mercados y acento neutro en español e inglés. En el corazón de la economía salvadoreña, se desarrolla una fuerza que impulsa el mercado en constante evolución, el sector energético. Ofrecemos un sólido marco legal y regulatorio que respalda las inversiones en el sector. Creemos en la energía limpia y renovable y apostamos por la diversidad de nuestra matriz energética. Seremos el primer país de Centroamérica que incluirá el gas natural líquido, una fuente de energía limpia. Contamos con energía hidroeléctrica, geotérmica, solar y de biomasa. Esto es El Salvador, un centro económico para la región. Somos un país de gente cálida, con un afán insaciable de superación y la búsqueda constante de la felicidad y el entendimiento. Somos un país con grandes capacidades, apasionado por seguir creciendo, y aprendiendo de las experiencias. Nunca paramos de empujar, de lograr. Somos un país ascendente, listo para compartir nuestro potencial con el mundo. Y de esto se trata El Salvador. El Salvador es el mejor lugar donde pueden invertir. El mejor de todos. El Salvador es el primer museo de la ciudad de Washington. El Salvador es el primer museo de la ciudad de Washington. El Salvador es el primer museo de la ciudad de Washington. El Salvador es el primer museo de la ciudad de Washington. El Salvador es el primer museo de la ciudad de Washington. DURING y AFTER World War II. El Salvador es el primer museo de la ciudad de Washington. El Salvador es el primer museo de la ciudad de Washington. El Salvador es el primer museo de la ciudad de Washington. El Salvador es el primer museo de la ciudad de Washington. El Salvador es el primer museo de la ciudad de Washington. El camino de la ciudad de Washington. El impacto de que la ciudad de Washington es el sincrimiento. El impacto de la ciudad de Washington en Washington estando. El impacto de la ciudad de Washington. También tiene una sección sobre labor. Highlighting las contribuciones, las struggles, las sacrifices, las huellas, las dificultades que las agriculturas están todavía experimentando en la ciudad de Washington. Por lo que se contribuen a la ciudad de Washington. También tenemos una sección sobre la comunidad de la comunidad de Washington State de los años 30 y 40, y recientemente hoy y este año, no solo son los objetos, no solo sus familiares, pero sus tradiciones y culturas también. We have a section dedicated to talking about different cultural contributions, music, different musical instruments. We have a section talking about sport, boxing, and cockfighting. We have two beautiful costumes that were donated by bailadores de bronce, that highlight the significant cultural contributions that Chicanos and Latinos have made to Washington State. We have a section on the development of the professional class of the Chicano and Latino community, highlighting what the students, these were children of migrant farmworkers who grew up in migrant farmworking cabins, who grew up in farm camps in eastern Washington, but through legislation and more equitable education and access to educational resources, were able to attend college and develop a professional community. This community includes leaders in the business world, dentists, doctors, lawyers, professors, teachers. The South Gallery also includes a section dedicated to telling the stories of the Hispanic, Latino, and Chicano veterans, military service members who often go unrecognized and unrepresented in the history books. The Chicano movement owes a significant debt to the civil rights movement of the 1960s and African American leaders of the civil rights movement, including Martin Luther King, the Black Panthers, and the NAACP. They had a significant impact in Washington State, specifically at the University of Washington as well. Cesar Chavez was inspired by Martin Luther King's nonviolence. University of Washington Chicano students were inspired by black student union members boycotting and protesting on campus. The debt that Chicano movement and the debt that Chicano and Latino activists continue to have towards the civil rights movement and the African American civil rights leaders continues today. The migration stories of Chicano and Latino families who came to Washington State provide an important context. The context not just of the experience of the journey itself, but also the reasons why these families would choose to uproot themselves and move to a completely different state. They would be leaving behind a home that they may have lived in for generations in a border state like Texas. They would be leaving behind friends, family, and possibly even businesses to move to a place that was alien in culture and climate, among many other things. Some reasons for why these families would make such an important decision and leave their home include very poor working conditions. Border states like Texas had a surplus of labor and paid very, very low wages, while states like Washington were offering much higher, often 50% higher wages for farm workers. But another reason is these families would be escaping the intense racism experienced in the border states. Washington State offered up a more welcoming culture. Invitations were extended by farm owners to Chicano and Latino families, specifically with Spanish language ads. Of course, the reality, once these families arrived in Washington State, didn't always live up to the hope. Some of these families would arrive at a farm that did not have housing available for them. And there were limited resources available for families that are in positions like this. Racism, while perhaps not as explicit as is in the border states, still did exist in Washington State. And many families did not experience the paradise that they had hoped to find once they came to Washington. As Coretta Scott King said, struggle is a never-ending process. Freedom is never really won. You win it in every generation. This holds very true for the Seymour Museum. The Seymour Museum is dedicated not just to telling the stories of the past, the past struggles, the past sacrifices, the past contributions of the Chicano and Latino community in Washington State. The Seymour Museum is also dedicated to telling the ongoing journey, the ongoing struggles, the ongoing contributions that the Chicano and Latino community is making and will continue to make in Washington State. The Seymour Museum is very excited to share these stories with you, and we look forward to your visit. The Seymour Museum is a great opportunity to share these stories with you, and we look forward to your visit. Recordamos en estas fechas las Fiestas Patrias. Momentos de conmemoración y celebración de las victorias de los que heroicamente nos antecedieron respondiendo al llamado de la Patria. Hace 199 años, don José de San Martín proclamó nuestra independencia un 28 de julio, con una fórmula jamás usada en América. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad. Independencia de una nación heredera de una de las cunas de las dos civilizaciones de las Américas, como son los Incas, y de las antiguas culturas Mochicas, Chimús y Paracas que los precedieron. Heredera de una cultura milenaria reflejada en sus espectaculares edificaciones, ahora reconocidas maravillas del mundo. Perú, el lugar del nacimiento del pisco, del ceviche, del anticucho, de los picarones y de más de 400 platos, parte de una gastronomía más rica y diversa del mundo. Reconociendo que Perú ha enriquecido culturalmente con la fusión de las culturas originarias, de la costa, andina, amazónica y posteriormente con la africana, europea y asiática, que cuenta con la Universidad de San Marcos, la decana de América, por ser la más antigua del continente. Origen de la papa, con más de sus 3.000 variedades, regalo del Perú a la humanidad. Perú con una biodiversidad única en el mundo y con la mayor variedad de peces y mariposas que se conozca. Sin olvidar que es origen de la noble alpaca y del tal bello caballo de paso peruano. Geografía única, con el lago Titicaca, el más alto del mundo, y el cañón del Colca, el más profundo. Sin dejar de mencionar que es lugar de nacimiento del río Amazonas, el más largo que existe. Hoy los peruanos celebramos con agradecimiento en esta generosa nación las oportunidades recibidas y las importantes contribuciones de una comunidad peruana que desde su llegada en 1850 al estado de Washington, como técnicos que participaron en el crecimiento de la industria minera al progreso de este estado. Nos sentimos felices de los numerosos profesionales que destacan en la medicina y en las importantes empresas de tecnología e innovación, así como de los reconocidos pastores ovejeros. Del 99% de los jóvenes estudiantes peruanos que se gradúan de las escuelas secundarias y que luego, con los más altos promedios, culmina sus estudios en las universidades locales. A todos ellos saludo y felicito en estas fiestas patrias con el lema del inicio de nuestra república. Firme y feliz por la unión. Causachum Perú, viva el Perú. Hoy, que el mundo redefine el significado de la riqueza, Perú te recuerda que no hay mayor riqueza que la vida misma. Y protegerla y celebrarla es parte de nuestra filosofía desde hace más de 5.000 años, cuando descubrimos que la tierra es nuestra madre. Y eso te convierte en nuestro hermano. Por eso, aunque hoy nos toca estar distanciados, nos estamos preparando para volver a abrazarte y darte la bienvenida al país, donde descubrirás el verdadero significado de la riqueza. Cuando todo haya pasado, habremos confirmado que no es más rico quien más tiene, sino quien mejor celebra la vida. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¡Hola! Soy el doctor Andrés Barría, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington y cónsul honorario de la República de Chile. El 18 de septiembre de 1810, Chile decidió dar un paso trascendental y cortó los vínculos que nos mantenían unidos al reino de España. Así, cada 18 de septiembre, los chilenos, los chilenos, los chilenos, los chilenos, los chilenos, los chilenos, los chilenos que vivimos en el estado de Washington, nos sentimos incluso más cerca de nuestra patria y de sus destinos. Este año, al igual que todos los chilenos. y juntos renovamos una vez más ese compromiso con la libertad, la justicia y la dignidad. Muchas felicidades y mucha fuerza, que ya vendrán tiempos mejores en que nos podamos volver a abrazar. Aquí hay algunas de las altas montañas en los Estados Unidos, como una de las altas montañas en los Estados Unidos, como una de las altas montañas que se muestra toda la lengua del país. Mientras más de las altas montañas, 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 montañas y montañas, todo parte de 4,300 kilómetros en length, equivalente a la distancia entre el norte de España y el norte de Sweden. La zona montañas es conectada por una highway que se muestra de la norte a la norte, como internacionales que se muestra con el resto del mundo. Aquí hay una gran diversidad de climas, de las escuelas, de los alimentos, de los hermosos, de los hermosos, de los hermosos, de los hermosos y de los hermosos. Y con todos estos contrastes, solo hay una cosa que se muestra. En cualquier lugar donde tú eres en el país, tú eres garantizado a encontrar gente open y friendly, ready para ayudar a compartir y compartir su cultura con vosotros. Chile es dividido en cinco geográficas y climas zonas. En el norte, la Atacama Desert, y de los 105,000 kilómetros cuadrados de tierra, se muestra el show. El centro zona tiene un combinado de beacheses, grandes ciudades y world-class wine valleys. Further to the south begins an area where the forests, lakes, and volcanoes provide endless possibilities for adventure and awe. And in the far south, you'll find the amazing and untamped Patagonia, and the astonishing Chilean Antarctica. And don't forget the Pacific Ocean and its islands, where Easter Island and Robinson Crusoe are two must-see for adventure and nature lovers. And the traditions of Chiloé Big Island will seduce even the hardest visitors to please. The north welcomes us with a wonderful climate in the Atacama Desert, where you'll find attractions like the town of San Pedro, Moon Valley, and the Tatio Gazers, where cold underground rivers come into contact with hot stones creating a water and vapor show. Here you'll also find the clearest skies in the world, with starlight distinction natural parks, where you can observe the beauty of the universe with the naked eye in the middle of nowhere. This has turned Chile into a global astronomy and astrotourism powerhouse. And even though it's the driest desert in the world, every four years or after a long rainy season, the sand dunes are covered with colorful flower beds, making it an unforgettable experience for those who have a chance to witness this natural phenomenon. The north of Chile is also home to the pre-Hispanic culture. Its museums contain the remains of the Chinchorro mummies, which stayed back to 5,000 years before Christ, making them the oldest in the world. And you can also find rock art and participate in the high plateau culture, with the large popular events like the Andean Festival with the Strength of the Sun, and the Latirana Religious Festival. Meanwhile, cities like Eureka and Iguique and their waves attract surfers and adventure lovers. The Elqui Valley charms its visitors with vineyard tours, and small towns that still cultivate their winemaking traditions. Centro and Chile is famous for its Mediterranean climate, in a mix of large cities with the countryside, beaches, and valleys that have become a wine tourism paradise. The area is also home to its capital, Santiago, a modern cosmopolitan city that has become a hub for international business. Here you'll find a combination of the fast-paced lifestyle, and the attractive neighborhoods that can call you to take a break and go for a walk. Restaurants that range from the most exclusive to the most popular and traditional. Museums, architecture, and street art mixed with bars, coffee shops, and lots of entertainment. You'll also find this in the port city of Alparaiso, located just an hour from the capital, where its historical center, a UNESCO World Heritage Site, meets Colifer Hills' unforgettable funicular rides, and an active nightlife. In central Chile, the Andes are the stars of South American winter, where every year ski and snowboarders come from around the world to enjoy ski slopes and resorts. On the other hand, servers congregate in Punta de Lobos, Matanzas, and Pichilemo, popularly named the world capital for surfing. The area is also a must-see for wine lovers, thanks to the 13 wine valleys along the wine route, and which have launched Chile as a wine industry powerhouse for the quality and variety of its wines. Green is a predominant color in the south of Chile, which is also where we can immerse ourselves in the culture of the Mapuche, one of the country's pre-Hispanic tribes, which is still present today, opening up its doors to visitors. In the outskirts of Valdivia, the rainforest is home to thousands of native trees and species. Here, you'll also find numerous lakes and rivers, the perfect place to relax, and to practice fly fishing, or other nautical activities. Here is where water meets fire, because the south of Chile is also home to dozens of volcanoes, several of which are active, and all of which pose a challenge for trekking lovers. Meanwhile, cities like Fratellar and Puerto Vallas remain a rich German heritage, which can be seen in its architecture and its cuisine. Arriving to Chiloé is like entering a whole different world. Here, you'll find constructions that defy logic, like the home that stand atop wooden stills over the ocean, and churches built centuries ago without a single nail to be found in their structure. And in continental Chile, a bit further south, begins the Chilean Patagonia. There lies a must-see Carretera Austral, a 1,200-kilometer route that goes from Puerto Montt to Villa O'Higgins, all surrounded by scenic nature and waterways. In the far south, Chile continues to offer amazing landscapes, starting with the Torres Alpine National Park, the eighth wonder of the world. Year after year, thousands of people visit the area to test their skills and tackle the challenging of trekking circuits, or to get a view of its lakes, glaciers, and tall peaks. Even further south is the Antarctica, an area dedicated to science and the study of climate change. Here, cruises and tourist expeditions will take you to the very end of the world. Chile continues into the middle of the Pacific Ocean, where new lands emerge. 670 kilometers from the continental Chile is the Juan Fernandez Archipelago, three islands that are also home to the greatest concentration of native marine species in the world. Even further, 3,600 kilometers from the continent, Rapa Nui is a destination of his own, thanks to his beaches, moais, and volcanoes, as well as the preservation of a pollination culture and its ancestral seditions. That's Chile, a country like no other, waiting for you with colorful landscapes, unique experiences and unforgettable moments. Chile is like its people and like its landscapes. Chile is open nature. Hello, we are the Museum Universitario Art Contemporaneo, belonging to the largest case of studies in the country, the National Autonomous University of Mexico. We are located in the most important ecological reserve of the city. The museum is inaugurated in 2008, by the Mexican Teodoro González de León. We are one of the most important museums in Latin America, having a goal to build a history of artistic practices in Mexico during the years 50 years. We have had international performances, among them, Anish Kapoor, Yip Klon, Carlos Cruz Díez, Sildo Mireles, Sai Wo Kiong, among others. We have more than 10 annual performances, which are constantly moving. We have workshops, conferences, concerts, among others. The MOAC has a strong commitment with the community. Through their public programs, he works and projects like MOAC En Tu Casa, Tejiendo de Santo Domingo, Proyecto Enlace, and Coloquios Internacionales. Today, on the International Day of the Museum, we are proud to show you our cultural space. Thank you very much and see you soon. We'll see you soon. Gracias por ver el video. 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 Gracias.